Música Me canta carne sin mágica Lluvia o rubí Se queda ansiá Si no Se puede dar Lo que está afuera Es el final Solo por ti Uno por Mi por dentro Lluirá De tanta Piedra Quebradizado Que vino a caer Imposible De nuevo Por ver Que entero Siempre llegarás Música 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 De tanta carne Música 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 De qué deseas si no se puede dar Lo que está afuera es el final Yo no por ti, tú no por mí por dentro rugirás Y si estamos despiertos A cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto Su amor entero siempre llegará Y si estamos despiertos A cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto Su amor entero siempre vivirá Él le dirá todo lo cierto Él le dirá todo lo cierto